¿Qué significado tiene la cinta amarilla que llevan algunos perros en sus collares o correa? La cinta amarilla en perros es un símbolo utilizado para indicar que el perro necesita espacio y que no se le debe acercar, acariciar o interactuar con él sin el consentimiento del dueño. Esta señal es especialmente útil para perros que pueden ser reactivos, miedosos, ansiosos o que están en proceso de entrenamiento y socialización. El uso de la cinta amarilla en perros se popularizó como parte de la campaña Yado Dog Project, Proyecto Perro Amarillo, que surgió con el propósito de crear conciencia sobre la necesidad de respetar el espacio personal de algunos perros y reducir los riesgos de situaciones potencialmente peligrosas para ellos y las personas. Algunas razones por las que un perro puede llevar una cinta amarilla incluyen Reactividad Algunos perros pueden ser reactivos ante estímulos específicos, como otros perros, personas desconocidas o niños. La cinta amarilla indica que el perro puede necesitar más espacio para sentirse cómodo y seguro. Miedo o ansiedad Los perros temerosos o ansiosos pueden sentirse abrumados por situaciones nuevas o personas desconocidas. La cinta amarilla advierte que es mejor mantener la distancia para no aumentar su estrés. Enfermedad o recuperación Perros que están enfermos o en proceso de recuperación de una lesión pueden necesitar descanso y evitar el contacto excesivo con extraños. Entrenamiento en curso Algunos perros están en proceso de aprender comandos, comportamientos apropiados o superar ciertos problemas de conducta. La cinta amarilla indica que el dueño está trabajando con el perro y necesita espacio para hacerlo. Si ves a un perro con una cinta amarilla, es importante respetar la señal y no acercarte sin preguntar al dueño primero. Si tienes un perro que necesita espacio, considera usar la cinta amarilla para comunicar esta necesidad a los demás. La seguridad y el bienestar de los perros y las personas son fundamentales para mantener una convivencia armoniosa. Somos Mascoteando Bay y amamos a las mascotas. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita.